hola qué tal bienvenidos nuevamente un vídeo mío para quien no me conoce yo soy avi y hago vídeos acerca de mi vida en vancouver canadá el día de hoy les quiero hacer un blog relacionado al clima en diciembre aquí en vancouver estamos a 4 de diciembre y ese es el clima que tenemos aquí en vancouver canadá si ustedes se dan cuenta es un día soleado un día muy muy bonito todo el inicio del mes tuvimos sol así que les quiero mostrar un poquito de cómo se vive el digamos que el inicio del invierno aquí en vancouver vancouver es súper conocido por tener uno de los mejores climas de todo canadá y pues quiero mostrar si es verdad o no y contarles un poquito de cómo vamos a vivir el invierno aquí en vancouver o cómo está pronosticado qué es lo que usualmente pasa así que si me acompañan vámonos haciendo una caminata en este lugar y por eso ven que de repente estoy brincoteando vean aquí está más conmigo la ventaja de este tipo de lugares es que obviamente casi no hay personas y tú puedes disfrutar pues este lugar con calma al menos para mí yo creo que esto es una de las cosas más bonitas de aquí de vancouver sí sí da muchas ganas de ver la nieve me robó mi sombra del árbol este da muchas ganas de conocer o de ver la nieve pero si queremos ver la nieve tenemos que ir a las montañas las montañas están cubiertas de nieve pero justo este inicio de diciembre ha sido tan bonito aquí me les voy a enseñar un poquito de lo que yo estoy viendo vean qué belleza está precioso esto es vancouver esto es lo que las razones por las cuales muchas personas toman en consideración esta provincia es por ese tipo de cosas si te gusta la naturaleza si te gusta en este caso todo lo que es la paz y la tranquilidad que puede brindar la naturaleza este es el lugar aunque también hay mucha ciudad hay muchos edificios en mucho de todo sin embargo yo creo que si le daría un punto que es un lugar más para hacer para vivir en contacto con la naturaleza porque es muy verde ustedes dan cuenta hay personas que están haciendo se movida el nombre como se llama lo que están haciendo buceando buceando me contó que el buceo aquí también verdad más tomas de clases de buceo y aquí donde vienen a entrenar o sea imagínense el frío que está porque el agua siempre está a todo lo que da de fría o sea eso nunca cambia en verano en invierno en ninguna temporada del año para mí siempre hace mucho frío aquí este mal siempre dice que no es cierto y él siempre se avienta ahorita si fuera verano ya o ya hubiera me hubiera despedido de miles y mancha estaría ya nadando en esa en el océano porque el agua al menos para mí si es extremadamente fría y nunca es caliente incluso en verano pero es un lugar muy muy padre y además me suena mucho como no sé siento que es algo que no me puedo imaginar que porque siempre en mi mente cuando vi vancouver o cuando escuché de canadá siempre siempre imaginé solo pura nieve y cuando llegué a vancouver y vi que no era solamente nieve que hay de todo un poco fue cuando me di cuenta que pues a lo mejor estaba un poco mal informada y pero pues es lo que hay aquí en vancouver este diciembre esta primera semana fue una semana como esta de puro sol probablemente al ratito mañana ya va a empezar a llover que es una de las características también de aquí de vancouver no nieve no hace nieve pero llueve casi todo el tiempo y es por eso que siempre deben de cargar una chamarra impermeable como la que yo traigo y pues bueno disfrutar mucho de la temperatura ahorita pues se dan cuenta no traigo guantes no traigo bufanda y más simple es hacer como una actividad deportiva deportiva que es como nosotros estamos como medio caminando medio haciendo un hiking pues ya no necesitas para nada este traer mucha ropa porque te acaloras bastante así que está súper lindo ya voy a bajar mi cabecita porque hace rato me dio un golpe son cero deportistas no se preocupen yo lo era y he sobrevivido todo ese tiempo siendo no deportista así que es lo de menos aún aprende a interactuar con la naturaleza a todo lo que da y es algo muy muy bonito vean este chicaserto les enseñamos y está dibujando está pintando vean qué lindo obviamente no sé si podemos ser muy chismosos pero vean está pintando y que hay más personitas también es un lugar súper bonito yo creo que ahorita vamos a tomar lunch aquí en esta zona cuando crees que inicia el verdadero frío aquí en vancouver miles cuando yo también siento que sí cuando yo llegué a vancouver yo llegué en un enero entonces siento que en enero y febrero son los meses más fríos aquí en vancouver o sea si ya empieza a haber incluso nieve en la ciudad pero lo que viene siendo diciembre pues se dan cuenta inicio de diciembre le dimos la bienvenida a diciembre aquí en vancouver con este sol tan rico que me está pegando en mi carita pero como hice mal es a partir de este enero y febrero es cuando ya empieza el frío vamos a ver qué más hay por acá ¿Hay foca? ¿Hay foca? ¿Estás? ¿Sí? 1 4 4 5 4 4 6 5 1 4 5 5 5 5 7 6 7 7 7 ¡Suscríbete! Súper lindo, aunque es invierno, hay muchas personas que independientemente sea invierno, siguen haciendo sus actividades y ahorita pues digamos que cuando son días soleados la gente aprovecha para salir a caminar, para salir a hacer alguna actividad deportiva, como el kayak, esas personas que estaban por allá, ¿se dan cuenta? Están haciendo el kayak. Y de hecho por allá se ve la sombra de la ciudad, si ustedes alcanzan a ver, esas son la ciudad, o sea Vancouver está alrededor de las montañas, del océano, de cosas tan bonitas, tan cerca de la ciudad. Oigan, si algún día están acá en Vancouver y están en una playa y de repente ven ese símbolo, o sea esa pintura marcada ahí, es específicamente para las personas que están haciendo buceo, ¿verdad Max? ¡Suscríbete! ¡Una poquita! Muchas personas me han dicho relacionado a que el costo de la vida aquí en Vancouver es muy caro, y fíjense que me quedo siempre pensando en ese tema, ¿por qué razón? Yo creo que el costo de vida en Vancouver depende del tipo de vida que tú te quieras dar y los lujos que tú te quieras dar, ¿no? Por ejemplo, si tú comes en restaurantes todos los días, y si vas a lugares elegantes todo el tiempo, evidentemente pues el dinero no te va a rendir. Pero una de las cosas que me gustan mucho es que aquí en Vancouver puedes tener una vida más tranquila, en caso de nosotros, siempre que salimos a algún lugar como este, obviamente es gratis, no necesitamos pagar absolutamente nada más que la gasolina. Aquí en Canadá no se pagan casetas, eso es algo muy ventajoso al momento de viajar, no tienes que pagar ninguna caseta automofilística para poder transbordar, solo en dado caso que tengas que ir a una isla y tendrías que ocupar el ferry, ahí sí se paga un costo adicional. Pero en lugares como esos que están aquí cerca de Vancouver no tenemos que pagar absolutamente nada. Nosotros ahorita nos sentamos en una banquita que está aquí, y tenemos esta vista. Esta vista al océano. El clima está bueno, o sea, siendo diciembre todavía el clima está padre, por hoy, probablemente ya mañana haga lluvia y demás, pero al menos por el día de hoy nosotros solamente traemos nuestra comida. Pizza que yo hice, y Mal se hizo pastel de tres leches también. ¿No lo trajiste? Ok, eso sí, lo tendremos que guardar cuando regresemos a casa, pero en fin. O sea, nosotros no gastamos absolutamente nada por venir aquí, más que nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra energía, el conductor que tengo aquí al lado, que manejo por acá. Y solo eso, no necesitamos más. Así que a mí me gusta compartirles un poquito de estas cosas, porque también son parte de, les digo, como siempre les he contado, es parte de mi experiencia, es parte de lo que yo estoy viviendo. A lo mejor es porque yo me estoy acostumbrando a ese estilo de vida, me estoy adaptando. Hay gente que a lo mejor no, que a lo mejor sí les gusta mucho la vida comercial, estar en los centros comerciales, de ir a estar en la ciudad y demás. Si te gusta eso, pues a lo mejor sí te va a aburrir un poquito por acá, pero si no, de verdad que uno se puede adaptar suficientemente bien. Hay muchas cosas que hacer, a mí me sorprende porque hay gente que está pintando, gente que hace kayak, cosas que yo jamás me hubiera imaginado hacer en México. Yo creo que aquí hay más posibilidades de hacer, incluso en el tema de las caminatas y de correr. Si Mal no estuviera aquí, ¿tú crees que yo pudiera venir sola? Sí. ¿Sí? ¿Con riesgo de algo? De caerte. El riesgo de caerme, dice. Bueno, eso sí, los voy a caerme, pero si yo quisiera venir 100 miles, yo lo podría hacer también, sin ningún problema. Es una ventaja súper bonita que no se vive tan comúnmente y yo creo que eso está padre, poder hacer hiking, poder salir a caminar sin el miedo. Les digo, a mí siempre me sorprende el tema de la cámara, que yo no tengo que andar preocupada porque me vuelen la cámara o porque me roban el teléfono o porque la cartera o por algo. La única cosa que ahora me espanta es que de repente me puedo encontrar ahí un oso y demás, pero más dice que los osos están invernando. Y así que no hay osos en la época, desde diciembre hasta qué época no hay osos. ¿Hasta marzo? Ya. Hasta marzo creo que es cuando empiezan a salir los osos, pero bueno, tampoco es como que sean osos asesinos de humanos y que quieran buscar a todos los humanos acá y comérselos. Ellos solamente quieren comer berries y es lo único que están buscando, no están buscando a ningún humano y demás. Pero bueno, les decía que eso a mí me gusta muchísimo. Además, vean, es una cosa de vería que hasta los niñitos vean cómo andan. Ahí paseándose súper bonitos, sin cobijas, sin nada. Yo no sé, siempre que pienso en algún futuro muy lejano de tener bebés, me pongo a pensar y digo, ¿cómo son aquí las mamás que nada más les ponen una chamarrita y órale a caminar? Y así están, ¿eh? Puede ser, ahorita que es un día soleado, el bebé está así con su ropita, pero en un día normal, también con frío normal, puedes ver a los bebés que parecen Patricio Estrella, el amigo de Agua Esponja. Solamente así con su ropita y sin cobijas y nada, con los cachetes bien rojos del frío, pero pues como que los acostumbran. Entonces eso también está súper cool porque los bebés y los niños se van acostumbrando al tema del frío. Les digo, ahorita si ustedes se dan cuenta, yo solamente tengo mi chamarra que es impermeable, traigo otra acá abajito que es una sudadera y mi camisa de México. No se ve mi camisa de México, pero aquí la tengo. Es lo único que traigo hoy, no traigo guantes ni nada porque el clima está bonito y no sé más o menos a cuánta temperatura estamos ahorita, Mines. ¿Cómo cuánto crees que estamos? Hemos de estar como a 8 grados centígrados. Les digo, tampoco estamos en la plena primavera, pero sí nos deja estar aquí tranquilos para poder comer y para poder estar visitando este lugar. Les digo, es una pena que con la pandemia no les pueda grabar más lugares bonitos porque evidentemente estamos tratando de no viajar. Ahorita solamente decidimos salir a comer porque es, digamos, viernes a las 10 de la mañana, entonces casi no hay gente a estas horas por estos lugares. Entonces pues es la única alternativa que hay ahorita. Esperemos que en el futuro cuando todo se abra les podamos mostrar muchos lugares mucho más bonitos y que ustedes puedan conocerles. Yo creo que más adelantito les voy a explicar dónde es este lugar para que ustedes también se andan por acá o ya están acá en Vancouver y lo quieren visitar. Se animen y vengan a darse una vuelta por aquí. En todo caso que ustedes sí quieran y no quieran traer su lunch como nosotros, que nosotros no lo traemos porque obviamente pues vivimos aquí, ¿no? Pero si ustedes quieren saber los precios aproximadamente de lo que pueden gastar, vean. Eso es lo que cuesta un hot dog, una pizza, las ensaladas, los sándwiches, un café, un té. Esos son los costos que ustedes pueden tener. Aquí, este letrero es el primero que me gusta en la vida porque aquí dice que no incluyen el tax. O sea, lo que hice aquí es aparte el... ¿Cuánto porcentaje más de tax? El 12% más. Lo que vean siempre en los precios publicados siempre va a ser el 12% más, más el 16% de propina. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Vean, un helado, un helado con dos bolitas, $6.50 dólares. Very interesting. De hecho, la ventana, vean, estoy, mi momento está fuera y no hace frío. O sea, muchas de las veces cuando es demasiado frío, de verdad que el aire de la ventana abierta te mata, te asesina. No puedes estar a gusto. Así que, ¿a dónde vamos? Vamos a ver otra playa. Súper bonita. Sí, estoy muy emocionada por el día de hoy porque el día de hoy sí es un día muy bonito. Está, vean. Y no sé, aquí más porque no quiero que me atropellen o no se ve, pero la montaña está de este lado, ¿no, Miles? Acá atrasito de nosotros. Y vean, no más, qué casonón acá. Ay, Dios mío. Vean nuestros amigos, nuestros amigos millonetas. Hello. Hi. Te dije hi, pero no me saludó. Creo que porque no me conoce. No, está muy rica. ¿No? Él está trabajando. ¿No? No sé, son casas muy, muy bonitas. Es como un montón de... Ve. ¿Puedes llegar a tu casa? ¿Cuántas estrellas hay que hacer? Sí. Pues debes estar bien de buena condición para poder andar ahí. Y sí, son casas que cuestan casi 15 mil millones de dólares. Entonces, eso ya es una cantidad que ya, o sea, al menos que no sé, que ustedes me hagan muy famosa y que sea una youtuber muy famosa. Oh, my gosh. ¿Te imaginas? No sé, no sé, dentro de mis planes, la verdad, pero si tuvieras la oportunidad de comprarte un casononón aquí, lo harían. La verdad es que la vista está padrísima. Y ya lo que pasa es que siempre están vacías las casas. O sea, las compran, pero están vacías. Ahorita les voy a enseñar la casa de acá. O al menos que... Para al menos... ¿Cómo? No, no estoy filmando su casa. Ahorita... Es que me pasa algo. Todas las casas tienen ventanas, ventanas muy gigantes. O sea, tú puedes ver todo lo que están haciendo. Y no aquí nada más estas casas. En general, todas las casas de Vancouver tienen ventanas. Incluso los edificios también son de puras ventanas. Entonces, puedes ver todo lo que está haciendo el vecino. La verdad, si el vecino no se cuida y de repente deja la ventana abierta y está haciendo algo, tú lo puedes cachar. Yo siempre le digo al mal que se vista. Porque luego abre la ventana y le digo, ah, entonces van a ver. Y pues ya, pero por lo mismo, ¿no? Igual y no todas las personas son como yo pensando en voltear a ver o a chismosear al vecino. Pero, en fin, ya me confundí el tema. El punto es que todas las casas tienen ventanales muy, muy gigantes, vean. Y obviamente más cuando tienes esta vista. Vean qué cosa tan más hermosa. Aquí lo único malo es que no aceptan perritos. Qué mala onda. Ay, aquí por fin hay una cosa donde te puedes agarrar. Y vean. Qué lindo. Es otra parte de la misma, de la misma, otra playa chiquita. Y ahora sí, aquí no está haciendo frío. ¿Cuánto? Oh, Miles está buscando en internet y dice que una de esas casas está, esa casa, supongo. ¿Cuánto? Veinte millones. Veinte millones de dólares, cuesta. ¿Qué? Es cinco. ¿Cómo? Cinco. ¿Cinco millones? O sea, están en un rango de entre cinco millones y veinte millones. Perdón. No es exactamente, pero yo acá dando la información equivocada. ¿Qué tal si estaban apuntándonos para comprar la casa y no se sirven el dato? El punto es que están dentro de los cinco a veinte millones. Todo dependiendo del lugar y el tamaño de la casa y la vista. O sea, pero está muy lindo, la verdad. Y está muy cerca de Vancouver, del centro de Downtown. ¿Cuánto tiempo estamos, mi amor? Medio. Estamos a treinta minutos de Downtown. O sea, la verdad es que en automóvil, claro, cabe aclarar. Porque este tipo de lugares siempre, siempre es importante aclarar que, oh, no sé. Ahí sí, para poder estar en este tipo de lugares, sí es, tomaría muchísimo tiempo llegar en transporte público. No dudo que haya, pero sería muy, muy difícil. Al menos ahorita con el COVID, ahorita estábamos viendo los señalamientos y decían que ahorita por el COVID los transportes solamente están trabajando de siete de la mañana a cuatro de la tarde en esta zona de Vancouver. Entonces, pues digamos que si quieres venir acá a pasear, pues sí, va a ser un poquito importante que tomes tiempo. Si es que vas a venir en transporte público o si vas a venir en tu automóvil, pues no te preocupes. La tranquilidad y el lugar está muy, muy lindo para poder visitar. Hace rato vimos focas, ¿verdad? Ahí. Casi en todos lados donde hemos visto, hemos visto focas. Sí, sí, ahí está. En todos lados. Igual y la verdad, ahí sí tengo que ser honesta. Yo por mí misma, yo nunca las hubiera visto. De verdad, yo estoy más ciega que nada. Y yo no hubiera alcanzado a ver. Maltz es el que me dice, mira, una foca ya. Y ya cuando utilizamos luego la cámara, esta cámara la utilizamos para más o menos como minoculares para ver de cerca qué es lo que hay ahí. Y es cuando me doy cuenta que hay focas y o hay veces que incluso ya están tan cerca que sí les alcanzo a ver. Entonces es algo muy, muy bonito poder ver focas en el camino. De hecho, yo tengo una publicación en mi Instagram donde ahí les enseñé las focas que me encontré en Downtown. O sea, ahí hay un lugar que se llama Canada Place y ahí me los encontré. Vean lo que les decía de correr. Está súper padre poder correr solita. Así, sin que nadie te moleste, sin estar con la preocupación, tú puedes ir a correr. Y por todo el camino nos encontramos chicas, chicos, señores en bicicleta, señoras en bicicleta, niños. Y con la tranquilidad de saber que pues no, nadie les va a querer volar sus cosas o de que les vaya a pasar algo malo. Que también en esa parte yo siempre les digo que hay gente mala también. O sea, no es que no existan aquí, pero las posibilidades son menores. ¿Te gusta aquí? Está tranquilo, ¿no? Aquí está. Aquí está el dato correcto porque no queremos ser unos mentirosos inmobiliarios. Si me quiere dedicar algún día a la venta de casas, tengo que saber decir los precios. Esta casa está en 10 millones. 10 millones, casi. No, ahí es una mentira. Ahí son 11. Ya te está mintiendo cuando dice 999.99. Ahí son 11 millones. 11 millones de dólares. Casita. 11 millones. Pero pelvistongo que te cargas. Y esa es una de las zonas como más nice de Vancouver también. En fin. No estoy interesada. No, gracias. No, mi amor. Estamos bien con esta casita. Tu comisión. Pérdese tu comisión, man. Eso siento. No vamos a poder comprar esta casa el día de hoy. No hoy. No, y tal vez en un futuro. O en otra vida. Al menos que sea necesario. No sé. No sé. Son de esas cosas que yo creo que ni te acaban en la mente. Decir cuando ves casas de 11 millones. Ves casas de 20 millones. Y así dices. ¿Quién vive ahí, no? Pero al menos esos son los costos. Obviamente por la vista. Y aparte independientemente. Hasta una casa pequeñita aquí en Vancouver. Es una millonada. O sea, no. Son precios extremadamente elevados. Obviamente pues. Todos quieren vivir en lugares tan bonitos como estos. Que los precios incrementan así demasiado. Y pues no. Ya se hacen hasta algún tiempo. Ya se hacen como inalcanzables. Y muchas de estas cosas son inversionistas. Compran casas muy gigantes para venderlas más caras. O para rentarlas súper caras. Entonces básicamente el tema inmobiliario en Canadá. Es una cosa súper complicada. O sea, que no sé. No sabría ni poder. Ni podría explicárselas bien. Porque me tendría que documentar más. Entonces la gente puede vivir rodeada del océano. De las montañas. Del bosque. Y no sé aquí. Pero en otras partes de Vancouver. Que hemos ido de British Columbia. Incluso en las calles vemos un buen de. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bambi. De venados. Venados en la calle. Pero igual también hay muchos coyotes. ¿Qué más animales hay? Zorrillos. Las ardillas abundan. Son como muchos animalitos aquí. Por lo mismo de que hay muchos lugares donde ellos pueden estar. Súper, súper bonito. 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 Él sube corriendo y yo voy así Siento que ya no puedo respirar Y tú vas, corre que corre Bueno, vamos a la siguiente A la siguiente playa A ver qué tal Hola, estamos en otro lugar Que es un poquito más retirado Pero se llama Porto Cup En Provincial, es Provincial Marine Park Porto Cup ¿Es la correcta pronuncia? Porto Cup Porto Cup Porto Cup Es este lugar, está muy muy lindo también Vean el vistongo que tenemos de las montañas Está muy muy bonito Tiene algunas cascadas también, vean Es para hacer como todo un hiking Es para hacer todo un hiking Está mostrándote todo el parque en este loop Te da toda la explicación Tenemos todo el océano detrás Vean Súper calientito el sol Ya casi nos estamos despidiendo Él ya casi se va En estos días Si no es que ya mañana ya empieza a amanecer lloviendo Pero súper lindo ¡Súper calientito! 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 No se metió nada de almacén hacer que por ahí la verdad. Ahí va. Péganlo. Está súper frío y están venadando, no puedo creer. No se compro porque tengo que dar sus ropas. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está el agua? ¿Qué tal está el agua? Hasta aquí el video de hoy, amigos, los dejo. Síganme en mi cuenta de Instagram y en la biografía de este video les voy a dejar los lugares que visitamos y cómo llegar. Así que nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!